Conversamos con Cristian Valdés, es artesano titular de La Otra Cara de la Moneda y con él conversamos en oportunidad del encuentro regional de artesanos que se realizó recientemente. La Otra Cara de la Moneda es el arte de dejar el relieve de la moneda, sacar del negativo y dejar que resalte el diseño de la moneda. Eso se logra mediante una técnica de calado. Es una técnica que se hace con una sierrita muy finita y vas cortando todo por el contorno del diseño de la moneda. ¿Cómo te inclinaste a este tipo de artesanías? Bueno, yo soy artesano hace tiempo y empecé calando otro tipo de materiales, lo de las monedas como algo así más profesional. Empecé calando madera, metal y después seguí con las monedas, que son distintos metales y distintos espesores de metales también. ¿Qué tipo de artículos haces con esto? Llaveros, colgantes, pasapanuelos, anillos. Lo utilizo la moneda como dije en realidad para darle la utilidad que el cliente desee. ¿Cómo conseguís las monedas? Con la gente que anda viajando o cuando vamos a ferias que venden antigüedades, se consiguen en ferias así. Por lo general también pasan turistas por acá y bueno, hacemos un trueque o le compro las monedas. Bueno, más con los turistas, trabajo con la gente que colecciona también. ¿Quién valora más este trabajo artesanal, el propio de corrientes o el extranjero, que viene de afuera? Es relativo porque el de afuera también, al ser algo que no conoce, también, bueno, te gusta y lleva algún presente para la familia. Y bueno, la gente de acá ya los conoce más, así que las que pasan por acá los fines de semana. Y ya hemos vendido bastante a la gente de acá de corrientes. ¿El precio de un dije en cuánto arranca aproximadamente? Oscila entre 70 y de ahí por adelante según el diseño, el ánimo de la moneda. Hay monedas que cuesta más conseguirla y otras que son más trabajadas, que cuesta más trabajarlas. ¿Quién no ha venido este fin de semana a la feria? ¿Dónde te encuentra? ¿Dónde está tu taller? Nosotros vendemos, la exposición la hacemos los fines de semana acá en Punta Tacuario. Después, bueno, trabajo en casa nomás y es lejos para que la gente acceda a mi taller. O sea que hay que venir sábado y domingo a Punta Tacuario. A Punta Tacuario, sí.